Hoy es miércoles 23 de octubre y te traemos las verdaderas noticias que ocurren en Puerto Rico. El negociado de investigaciones especiales llevó a cabo un masivo operativo denominado Ghost Gun en el que se diligenciaron 15 órdenes de arresto contra sospechosos de la venta de armas de fuego. La movilización que se realizó en los municipios de Caguas, Carolina, Trujillo Alto, Las Piedras y San Juan resultó en la detención de individuos identificados como Alexis González Aquino, Ángel López Sallas, Carlos Coriano Aquino y otros 12 sospechosos. Entre la evidencia confiscada, se incluyen decenas de armas, muchas de ellas modificadas para disparar en modo automático. El operativo es parte de una estrategia para combatir el tráfico de armas en Puerto Rico. Se espera que más detalles se den a conocer durante una conferencia de prensa. El fallecimiento de Héctor Negrón González, de 55 años, reportado en la comunidad Magnolia Gardens de Bayamón, continúa bajo investigación para esclarecer la causa. El hombre fue hallado dentro de una Ford Transit encendida y completamente cerrada. Tras una llamada al sistema de emergencias, alertó sobre un posible caso médico en la calle 10 de la comunidad. A pesar de los esfuerzos de paramédicos de emergencias médicas estatal, Negrón González fue declarado sin vida en el lugar. El cuerpo no presentaba signos de pelea. Agentes del 6 de Bayamón están a cargo de la investigación. Un hombre fue ultimado esta madrugada en el barrio Maleza de Mayagüez, en la carretera PR-348, kilómetro 7.4, bajo circunstancias aún investigadas. La policía recibió una llamada a las 3 y 5 de la mañana, alertando sobre una persona lesionada en el pavimento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre no identificado con múltiples lesiones de bala. El 6 de Mayagüez, en conjunto con el fiscal de turno, están a cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades han descartado que se trate de Jeremy Ramos Acosta, joven desaparecido en la zona. Un incendio consumió una residencia de madera y zinc en la calle Guayama en Atorrey, en San Juan, causando el fallecimiento de David Cruz Olmo de 83 años en la madrugada de hoy miércoles. Otro residente de la propiedad, también de la tercera edad, sufrió lesiones por inhalación de humo. Las autoridades respondieron a una llamada al sistema de emergencias a las 2 y 3 de la madrugada, y tras extinguir las llamas, hallaron el cuerpo calcinado del octogenario. Aunque se desconoce el origen exacto del fuego, se sospecha que pudo haber sido causado por una colilla de cigarrillo. Bomberos y el 6 de San Juan continúan investigando el incidente. Un joven de 19 años resultó lesionado de bala anoche a las 10 y 27 en un incidente ocurrido frente a un restaurante en la carretera PR-185 en el barrio Camporrico de Canovana, según informó la policía. El joven fue trasladado a una institución hospitalaria, pero aún se desconoce su condición. Agentes del 6 de Carolina están a cargo de la investigación en un incidente separado. Un hombre de 41 años fue baleado en la carretera PR-111 del barrio Piedras Blancas en San Sebastián, mientras conducía un Hyundai Rio del 2001. El hombre fue alcanzado por disparos en el glúteo y la pierna derecha, siendo trasladado a un hospital en condición estable. El 6 de Aguadilla está investigando los hechos. Antes de continuar con las noticias te invito cordialmente a suscribirte al canal y a darle me gusta si considera informativo el contenido. De esta forma nos ayudarás a seguir creciendo y a continuar ofreciéndote las noticias todos los días. Dos hombres fueron arrestados esta mañana mientras transitaban en un vehículo hurtado por el kilómetro 61.9 de la autopista José de Diego PR-22 en Arecibo. Según la investigación de los agentes de la división de autopistas de Arecibo, la intervención ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en un Toyota Yaris 2020 luego de que se activara el sistema de rastreo de tablillas en su patrulla. El vehículo había sido robado mediante carjacking a un hombre de 70 años el pasado 21 de octubre en el barrio Amelia de Guaynabo. Ambos ocupantes fueron arrestados y se consulta el caso para la erradicación de cargos. En un operativo realizado en la urbanización La Palmerana en Loíza, las autoridades arrestaron a dos hombres y confiscaron una gran cantidad de municiones, armas, sustancias controladas y dinero en efectivo. Los detenidos fueron identificados como Emanuel Serrate Fuentes de 40 años y Alexander Pizarro Dávila de 49 años, ambos residentes de la vivienda allanada. Durante la operación, los agentes incautaron dos rifles calibre 2.23, un rifle calibre 7.62, dos pistolas Glock calibre .40 modificadas para disparar en automático, 35 cargadores, 693 municiones, una variedad de sustancias controladas y $11,832 en efectivo. El caso será consultado con el fiscal de turno y agencias federales para la erradicación de cargos correspondientes. Este operativo fue parte del Plan 100x35. La jueza Melisa Soto del Tribunal de Aguadilla determinó causa para arresto contra Melinda Rodríguez Nieves de 50 años por un cargo de maltrato a personas de edad avanzada tras golpear presuntamente a una mujer de 77 años en una residencia de Moca. Según el informe, la mujer alegó que Rodríguez Nieves la golpeó con las manos y le rompió su teléfono celular. No se ha informado la relación entre ambas, ni el motivo del incidente. La acusada quedó en libertad de prestar una fianza de $2,000 mediante un fiador privado. Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado la tarde de ayer martes en la carretera PR-383 del barrio Magas Arriba en Guayanilla, según informó la policía. El cuerpo, que aún no ha sido identificado, fue encontrado alrededor de las 2 y 51 de la tarde, y debido al avanzado estado de descomposición no se ha podido determinar la causa del fallecimiento. El 6 de Ponce y el fiscal de turno están a cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Gilberto González González, quien cumplió 79 años el pasado 14 de octubre, fue ingresado en la cárcel de Vallamontra por el prestar la fianza de $400,000 impuesta por el juez Orlando Buldón, luego de que se determinara causa para arresto por quitarle la vida al mecánico Carlos Cruz Pizarro, de 48 años. El incidente ocurrió el pasado domingo en el barrio Medianía Baja de Loíza. Según la investigación, el altercado surgió cuando Cruz Pizarro, quien tiene antecedentes, acudió a reclamar un pago por trabajo realizados. González alegó que fue amenazado y le disparó. La vista preliminar fue pautada para el 31 de octubre. La fiscalía radicó cargos por maltrato contra Jonathan Solivan Santiago, de 20 años y residente de Salinas, al amparo de la ley para la prevención e intervención con la ley 54. Según la investigación, la mujer denunció que su cónyuge la golpeó físicamente y la tomó por el cuello. La jueza Arelis Ortiz, del tribunal de Guayama, determinó causa para arresto y fijó una fianza de 100 mil dólares que Solivan no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional las cucharas de Ponce. La vista preliminar se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre. La policía confirmó que el hombre encontrado sin vida la mañana de ayer martes dentro de un vehículo en el estacionamiento del Centro Comercial Galería Paseos en Kupei. Es José Ernesto Rivera Borges, de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes 18 de octubre en el área de Calley. El cuerpo de Rivera Borges fue hallado dentro de su vehículo un Honda Civic gris del año 2016 alrededor de las 6 y 13 de la mañana dentro del automóvil. Las autoridades encontraron una pistola y se están revisando las cámaras de vigilancia del Centro Comercial para obtener más detalles sobre lo que pudo haber ocurrido. La investigación está a cargo de los agentes del 6 de San Juan, quienes buscan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. En el Tribunal de Ibonito se erradicaron cargos por ley 54 contra Michelle Hernández Rodríguez, de 30 años y residente de Orocovis. Según la investigación policial, Hernández golpeó a su pareja. La fiscal instruyó la erradicación de cargos por maltrato y la jueza Marieli para Disopérez determinó causa, imponiendo una fianza de 5 mil dólares que la acusada no pudo prestar, resultando en su ingreso en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 31 de octubre. El padre del niño de 4 años que resultó lesionado de bala el pasado lunes dentro de un vehículo en Ponce podría enfrentar cargos por negligencia según las autoridades. El incidente ocurrió cuando el menor tuvo acceso al arma de fuego de su padre, quien posee una licencia legal para portarla, mientras este se encontraba fuera del vehículo. Afortunadamente la lesión que sufrió el menor no fue grave y se encuentra en condición estable. Las autoridades continúan investigando el caso y es posible que se presenten cargos contra el padre por negligencia en el manejo y almacenamiento del arma. Este caso sigue bajo investigación por el 6 de Ponce. La policía investiga un escalamiento ocurrido en el almacén del departamento de Ornato del municipio de Arecibo. Según el informe desconocido, forzaron una puerta de metal para acceder al interior del almacén, donde se robaron equipos de Ornato y causaron daños a una cámara de vigilancia. El valor total de la propiedad robada y los daños se estiman en aproximadamente 4 mil dólares. El caso estaba bajo investigación por los agentes del distrito de Arecibo y ha sido referido al 6 de Arecibo. Una mujer denunció el robo de miles de dólares en joyas de su residencia ubicada en un condominio en la avenida McLery en condado, según informó la policía. Los desconocidos se apropiaron de un par de aretes plateados con perlas y brillantes, un broche de oro de 18 quilates en forma de hoja y un par de aretes marca Steven Dwight. También robaron un conjunto de cadena, aretes y pulsera madre perla color plata. Una cadena con una medalla de la Virgen del Sagrado Corazón y un collar con un corazón turquesa, todo valorado en 5 mil 200 dólares. Las joyas estaban guardadas en un estuche dentro de una gaveta en el tocador de la mujer. La policía no ha determinado si el robo fue producto de un escalamiento o si los ladrones tenían acceso a la residencia. El caso fue referido al 6 de San Juan para continuar con la investigación. La policía investiga un robo ocurrido anoche en la marginal de la avenida Valloroti de Castro en Santurce luego de que un conductor de 30 años se accidentara con un motociclista. Tras el choque, más personas en motocicletas llegaron al lugar y dos de ellas se acercaron al conductor. Uno de los sospechosos le preguntó si estaba armado, a lo que el hombre respondió que sí. Acto seguido, los individuos lo sujetaron por el brazo y le arrebataron su arma de fuego Glock 9 milímetros, la cual estaba cargada con 11 balas y equipada con una mira. El arma fue valorada en aproximadamente 900 dólares. Las autoridades continúan investigando este incidente. Un robo se reportó en una ferretería ubicada en el kilómetro 126 de la carretera PR3 en Patillas, informó la policía. Según la querellante, individuos con libre acceso al lugar se llevaron cinco cisternas de 200 galones, cuyo valor aún no ha sido determinado. Agentes adscritos al distrito de Patillas realizaron la investigación preliminar y luego se refirió el caso al 6 de Guayama, quienes continuarán con la pesquisa para esclarecer los hechos. Una mujer de 66 años sufrió un robo domiciliario en la madrugada de hoy miércoles en su apartamento ubicado en el hogar Manuel Media Villa Negrón, en un condominio de adultos mayores en la calle Rosalinda, en Humacao. Según el informe de la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 5 y 30 de la mañana, cuando un hombre forzó la puerta de entrada y armado intimidó a la mujer, llevándose una cartera con documentos personales y un teléfono celular. Afortunadamente, la sextagenaria resultó ilesa. El caso fue referido al 6 para continuar con la investigación. El juez federal Francisco Besosa ha decidido paralizar temporalmente el nuevo juicio contra Antonio Ramos Cruz, quien fue condenado en 1992 por quitarle la vida a Aidy Maimí Rodríguez y sus dos hijos en Trujillo Alto en 1989, mientras atiende la apelación del Departamento de Justicia de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el primer circuito de Boston. La oficina del Procurador General confirmó la suspensión del nuevo proceso, que había sido concedido tras la presentación de un habeas corpus. Ramos Cruz, representado por el proyecto Inocencia, sigue en libertad mientras espera la resolución de la apelación. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha iniciado una operación para identificar si las líneas de servicios que suministran agua a las residencias contienen plomo una sustancia que puede ser perjudicial para la salud, aunque ya se han evaluado un millón de abonados. Todavía quedan alrededor de 500.000 clientes por inspeccionar. La presidenta ejecutiva de la AAA afirmó que el agua que distribuye la AAA es segura y cumple con todas las regulaciones federales y estatales. Esta evaluación responde a una nueva reglamentación, por lo que ya han presentado un primer inventario y están en proceso de finalizar el análisis de los abonados restantes para llevar a cabo la evaluación. La AAA contrató una compañía que determinó que las líneas de poco más de un millón de abonados no contienen plomo. Desde 1984, la legislación exige que las líneas de servicios se construyan con cobre en lugar de plomo. En noticias de Estados Unidos, un accidente de tráfico fue reportado la tarde de ayer en Utah resultando en tres personas hospitalizadas. Según el Departamento de Policía, el incidente ocurrió alrededor de las 3 y 15 de la tarde, cuando un vehículo que se dirigía hacia el norte giró a la izquierda impactando con otro vehículo que venía en dirección sur. Dos personas sufrieron lesiones leves, mientras que una tercera persona presentaba lesiones de cuidado. El accidente está bajo investigación. Un accidente en Filadelfia durante la madrugada dejó un fallecido y dos lesionados. El incidente que ocurrió alrededor de las 2 y 9 de la mañana involucró a tres vehículos. Según el informe policial, un BMW que transitaba en dirección este perdió el control volcando y cruzando hacia el carril en dirección oeste donde impactó un Toyota Camry y una camioneta Nissan Murano. El conductor del Camry falleció en el lugar mientras que el del BMW fue trasladado en estado crítico al hospital. El conductor de la camioneta también requirió atención médica. Las autoridades cerraron la vía por varias horas, generando tráfico pesado, pero la situación fue despejada poco antes de las 8 y 30 de la mañana. Una joven de 17 años fue arrestada en un complejo de apartamentos en Dallas por quitarle la vida al gerente de un restaurante Sonic Drive-In en San Antonio. La joven junto a otras dos personas presuntamente disparó al gerente tras intentar pagar con dinero falso. El Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una orden de arresto y la había incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados de Texas. Las autoridades continúan investigando el caso. El Departamento de Policía de Los Ángeles arrestó a cuatro personas sospechosas de estar involucradas en una serie de robos de cajeros automáticos en pequeñas empresas del Valle de San Fernando, entre el 16 de agosto y el 16 de octubre. Durante el operativo, las autoridades confiscaron dinero relacionado con los robos y recuperaron tres vehículos utilizados en los hechos. Los sospechosos forzaban la entrada de los negocios, arrancaban los cajeros automáticos utilizando cadenas atadas a sus vehículos y luego huían del lugar. Otros dos sospechosos siguen prófugos y el Departamento de Policía ha solicitado la ayuda del público para obtener información sobre su paradero. Un bombero falleció tras un accidente con un vehículo todoterreno mientras combatía un incendio forestal de gran magnitud en Connecticut. El incidente involucró a un vehículo que se volcó en un sendero mientras operaba en el extremo sur del incendio, ya que ha afectado entre 50 y 90 acres. Otros dos bomberos resultaron con lesiones leves y han sido dados de alta tras recibir atención médica. La identidad del bombero fallecido aún no ha sido revelada a la espera de la notificación a sus familiares. Un motociclista y un peatón fueron hospitalizados anoche después de un accidente en el que la motocicleta atropelló al peatón cerca de la intersección de Massachusetts Avenue en Boston. Las autoridades aún no han revelado las condiciones de los lesionados y no se ha proporcionado más información sobre las circunstancias del incidente. La policía de Boston continúa investigando el suceso. Las autoridades en Sacramento investigan el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de una vivienda. Esta mañana la oficina del Alguacir respondió a un incidente en una casa donde un hombre de 30 años que se encontraba en el interior se entregó a las 10 y 45 tras negociaciones con el equipo especial. Al ingresar los investigadores encontraron a las personas sin vida. Las autoridades piden evitar la zona mientras continúa la investigación. Un motociclista fue trasladado en estado crítico a un hospital local tras un accidente ocurrido en Arizona, donde estuvo involucrado un vehículo del departamento de policía. El oficial que conducía el automóvil también resultó con una lesión en la mano y está recibiendo tratamiento médico. Debido al incidente, la vía permaneció cerrada por un tiempo prolongado, mientras la oficina del sheriff del condado llevaba a cabo la investigación del accidente. La policía de Denver está solicitando la colaboración del público para investigar un incidente en el que le quitaron la vida a Edwin Sánchez, quien fue ultimado en el estacionamiento del Parque Lisbonne. El incidente ocurrió alrededor de las 6 y 30 de la tarde, cuando un sujeto desconocido se acercó a Sánchez y le disparó mientras estaba acompañado de un amigo. A pesar de los esfuerzos para salvar su vida, Sánchez fue declarado fallecido en el lugar. La policía no ha revelado más detalles sobre el móvil del incidente ni la identidad del sospechoso. Se ofrece una recompensa de hasta 2.000 dólares por información que ayude a resolver el caso. Durante la madrugada, Angie's Mexican Restaurant, ubicado en Nueva Jersey, fue consumido por las llamas. El siniestro se produjo en la dirección 15 y las brigadas de bomberos lograron controlar el incendio a las 3 de la mañana sin que se reportaran lesionados. El propietario del restaurante expresó su gratitud de que nadie estuviera presente durante el incidente y mencionó la incertidumbre respecto a la causa del incendio, la cual sigue bajo investigación. El propietario aseguró que a pesar de la devastación, su objetivo es reconstruir el negocio que era el sustento de varias familias. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Noticias Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico.